¿Quién dijo el presidente alguna vez? No, es un negocio entre privados, ¿no? Como si esto no tuviese que ver con la energía del país, el futuro del país, y con licitaciones públicas, ¿no? No, hay que investigar. Alerta en C5N. Amado Vudú, ¿volvería a prisión? Vanessa Petrillo con toda la información. Vanessa, buenas tardes. Sí, volverá a prisión. Buenas tardes, Belén, porque la Cámara de Casación Penal acaba de dictar un fallo en el cual se le revoca la escarcelación con la que había sido beneficiado Vudú por parte del tribunal oral. Esto implica que Vudú debe volver a la cárcel. Esto es en la causa Chicone, por la que ya está condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Una condena que no está firme, pero la casación hace lugar a un pedido de la UIF y de la Oficina Anticorrupción. Revoca la escarcelación, por lo cual Vudú tiene que volver a prisión. Muy bien, Vanessa. Un fallo que era esperado, pero sorprende porque no es en principio apelable el tema de una escarcelación en instancia de juicio oral cuando todavía la sentencia no está firme. Recordemos que el fiscal de la Cámara de Casación, Javier De Luca, rechazó por improcedente los pedidos de la UIF y la Oficina Anticorrupción. Sí, por lo general eso es lo que debe aplicarse. La escarcelación, en este caso el beneficio que se había tobergado de la escarcelación con tabillera electrónica, teóricamente no es una decisión apelable. Esto lo dijo, como vos dijiste, al exponer en la audiencia oral el fiscal Javier De Luca. Sin embargo, el gobierno, que no fue a la audiencia porque ni la Oficina Anticorrupción ni la UIF fueron a la audiencia en casación, por escrito consideraron que tenía que ir a la cárcel y hoy casación decide aceptar estos recursos y al aceptar los recursos, revoca la escarcelación y Vudú tiene que volver a prisión. Vudú ya estuvo en prisión por ese caso. Después, con otra composición distinta, el tribunal lo liberó en diciembre del año pasado, monitoreado con tabillera electrónica, y ahora, bueno, casación lo que dice es que tiene que volver a cumplir con la condena, ¿no? Una condena que no está firme, por cierto. De hecho, casación, la sala 4, tiene que resolver el fondo, tiene que resolver esto que es importante, ¿no? Si está bien o no la condena, el delito, tiene que tratar el fondo de la cuestión. Así que, bueno, por lo menos, por ahora, Vudú con esta decisión de casación tiene que volver a prisión. ¡Vanísalas!